Pertenecemos a la fábrica directamente de Fiat. Directamente Fiat tiene hoy en día una financiación, por eso decimos que somos fábrica. Porque la financiación es directa de fábrica y tiene la posibilidad de que el cliente no va a pagar interés, no va a haber un banco, no va a haber financiera y no va a haber intermediarios, como es todo tipo de financiación que se puede hacer a través de un auto. Fábrica le da la posibilidad hoy de que cualquier persona mayor de 18 años puede ingresar en este sistema para poder retirar el cero kilómetro. Va a depender del cliente cuándo lo quiera retirar. Fábrica hoy tiene una exclusividad para dos modelos muy importantes de la marca, como es el Fiat Novo Palio y el Fiat Punto, una promoción exclusiva que le da la posibilidad al cliente que a los 30 días con 40.000 pesos directamente ya lo retires al cero kilómetro. Esta promoción con 40.000 pesos nada más, hace muy poco que ha salido y recién es muy corto el tiempo, son carpetas limitadas. ¿Por qué? Estamos hablando que con menos del 20% vas a estar retirando el vehículo cero kilómetro. Va a depender después el vehículo, el nuevo Palio tiene una cuota de 3.100 pesos y el Punto tiene una cuota de 3.800, es lo que difiere en la financiación. También lo más importante de esto, que cualquier vehículo usado, no importa la marca o el modelo año, va a poder ser entregado en la empresa para cubrir esos 40.000 que hace falta. Si no tenés el capital y tenés un usado, también lo podés entregar y bueno, vas a estar llegando a tu cero kilómetro. Hablamos del Punto y el nuevo Palio por la promoción exclusiva, pero toda la línea de Fiat tiene una adjudicación directa a los 30 días con un mínimo porcentaje. Como es, por ejemplo, el Mobi, con 50.000 pesos lo estás retirando. Y si vamos a la línea, a la alta gama de Fiat, que es hoy en día la niña bonita que nosotros decimos en la calle, como es la Fiat Toro, directamente con 120.000 pesos o tu vehículo usado, lo vas a poder estar retirando. Ofertas es una posibilidad única y una oferta exclusiva para lo que es toda esta semana, hasta el día domingo, que se extienda. Manden nuestro mensaje de texto, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, sin obligación de compra. Y directamente, bueno, esperamos los mensajes para poder juntarnos y comentarle paso a paso, todo en detalle. Como por ejemplo, un beneficio exclusivo para los que tengan tarjeta de crédito Naranja, Viso, Mastercard, tienen el beneficio exclusivo y una bonificación de 25.000 pesos al precio del cero kilómetro. Son muchas las posibilidades. Así que, no lo duden, un mensaje de texto al número que va a aparecer en pantalla. Y directamente nos estamos comunicando y coordinando para encontrarnos y hacer un buen negocio, si es posible. Daniel, la gente se pregunta, vos me visitás, me suscribo, ¿se paga automáticamente la primera cuota o se hace el plan de entrega de 40.000 pesos y en qué tiempo se entrega el vehículo? Nosotros directamente tenemos la suscripción en el momento que nos juntamos, si se cierra el negocio, hacemos la suscripción, se cobra la primera cuota. Uno de los beneficios por tener tarjeta Naranja, Viso, Mastercard, es que la primera cuota se puede abonar en 12 cuotas sin interés con cualquiera de las tarjetas. Y además le da la exclusividad que recién el cliente comience a abonar la cuota en el mes de octubre, pudiéndolo retirar directamente ya en septiembre el vehículo. Es medio ilógico, pero la tarjeta te da la posibilidad de que esperes un mes más para pagar la segunda cuota, pero ya Fiat te abre las puertas para que directamente retires tu auto en 30 días. Son los 40.000 pesos para el nuevo Palio o el Punto, son los 50.000 para el Mobi y son los 120.000 para la Fiat Toro. Cualquiera de esos productos de acá a 30 días se está haciendo el aporte del capital o el vehículo usado y a los 15, 20 días, que es lo que demora el patentamiento, se hace la entrega del cero kilómetro. Simple, rápido y bueno, una facilidad para todo tipo de personas. ¿Cuánto tiempo dura esta facilidad y estas promociones? Esta promoción de lo que es el Fiat Punto y el nuevo Palio, el Fiat Punto y el nuevo Palio, como bien dije, son pocas, son limitadas. Se habla hasta el día lunes. Nosotros, para que la gente se quede tranquila y le damos la seguridad que esta promoción está correcta, tenemos la circular comercial de Fiat que demuestra que con los capitales que estamos informando se van a poder retirar pronto los vehículos, como dijimos. Así que, gente, un mensaje de texto, una llamada perdida, mensaje de WhatsApp y también si la gente tuvo un plan de ahorro que estuvo pagando de la marca o de cualquier otra marca oficial, tiene la posibilidad de que ese capital no lo pierda y que lo pueda utilizar para el retiro del vehículo también. Así que, las posibilidades son grandes, solamente queda mandar el mensaje, coordinar un horario y de acá a 30 días tenemos el cero kilómetro en el garage.